Presidente Municipal, a todos, a mi jefe y director también Y continuamos con esto que se llama ¿Por qué es así? Hay que borrar las llamadas, hay que borrar los mensajes Antes de que llegues a tu casa amigo No te lo vayan a revisar con un amigo Que le pasó y pues dice, cuéntale Chacón y dice ¿Por qué es así compadre? ¡Hey! ¡Nos es el tránsito del amor de Ciudad Victoria! Saludo Primo Néstor, saludo Toño Mora, San Carlos, Tamaulipas Ahí nos vamos este 24 compadre ¡Hey! Vamos este 24 allá de San Carlos, Tamaulipas A ver Pablo, ¿por qué borrar las llamadas, hombre? Ya voy a borrar todas las mensajes de mi celular Ya voy a mi casa y lo quiero que ahí se vayan a enterar Que tengo un amante a la que quiero mucho y me hace tan feliz Me hace tan feliz y yo a ella Ya voy a borrar todas las llamadas de mi celular Mi esposa y mis hijos con brazos abiertos me han de esperar No quiero causar esa desilusión que ha fallado papá Son cosas que pasan en la actualidad Porque es así, poder amar y no poder Tener una familia hermosa y un amante A la que tienes que esconder Porque es así, privarse de felicidad Y ella es la madre de mis hijos Pero tú eres a la que yo disfruto más ¿Por qué es así, compadre? A ver, no es, ¿por qué es, compadre? El tránsito del amor ¡Hey! Ya voy a borrar todas las llamadas de mi celular Mi esposa y mis hijos con brazos abiertos me han de esperar No quiero causar esa desilusión que ha fallado papá Son cosas que pasan en la actualidad Porque es así, poder amar y no poder Tener una familia hermosa y un amante A la que tienes que esconder Porque es así, privarse de felicidad Ella es la madre de mis hijos Pero tú eres a la que yo disfruto más Porque es así Porque es así, compadre Ahí quedó, ahí quedó esta linda melodía Muchas gracias, Vale Muchas gracias por la participación en esta canción Gracias, continuamos, continuamos con más temas De El Tránsito del Amor Con este que se llama Basta para todos aquellos hombres maltratados Y dice Primo Néstor Te mando a saludos, compadrito Esa es tu canción, primo Hasta San Carlos, Tamaulipas Ciudadamante, gracias por el recibimiento Ciudadamante, muchas gracias La canción se la compose a un locutor De Televisa Victoria Que es muy maltratado Basta, basta ya del maltrato De las mujeres que nos regañan A cada rato Somos, somos ya casi cientos O casi miles de maltratados Corran mujeres También nosotros, también nosotros queremos salir Cada rato Cada rato ¡Hey! No lo basta de aquellos hombres maltratados Basta, basta ya del maltrato De las mujeres que nos regañan A cada rato A cada rato Somos, somos ya casi cientos O casi miles de maltratados Por las mujeres Por las mujeres Por las mujeres También nosotros queremos salir Con ustedes De vez en cuando Con los amigos Ir al café o a jugar baraca O ir de compras O ir de compras De vez en cuando Con los amigos Basta, basta ya del maltrato De las mujeres que nos regañan A cada rato Ya basta, hombre También tenemos derecho de salir El tránsito El amor Basta Gracias, muchas gracias Por su plazo, gracias